Son 150 familias aproximadamente que fueron reubicadas en la zona conocida como RI14 a raíz del proyecto impulsado en este caso por el Ministerio de Obras Públicas y Comunicaciones en lo que respecta a la costanera sur que está a cargo precisamente del consorcio sur. Resulta que estas 150 familias que están ubicadas en este lugar no reciben el suministro de agua potable ya desde hace varios días. A esto se le debe sumar que no en este caso reciben el sistema cloacal lo cual dificulta la convivencia en ese lugar y por las noches tienen una invasión de ratas. Es lo que mencionan los vecinos a raíz del material que se utilizó para la fabricación de estas viviendas provisorias. Lo que ellos piden son respuestas principalmente al gobierno, en este caso al Ministerio de Obras Públicas y Comunicaciones ya que reiteradas oportunidades hicieron sentir esta protesta y en este caso se intensifica la situación ya que con las altas temperaturas no pueden acceder al servicio de agua potable por ejemplo y lógicamente esto dificulta la convivencia en este lugar. Escuchemos lo que mencionaban los vecinos, las familias ubicadas en la zona R.I.14. Estamos denunciando la falta de agua en primer lugar porque tenemos dos tanques que no abastece para nada, está vacío, supuestamente tienen que trabajar los motores pero tampoco trabajan. Eso es uno. Dos es que tenemos que tener un techito para una sombra, cosa que hasta hoy día ellos quieren implementarnos, algo que a nosotros no nos gusta. A muchos seguramente sí, para nosotros no, que nos compete porque tenían que abarcar completa las viviendas, que solamente la parte de las ventanas y de la puerta lo que van a abarcar. Y los demás pues tienen que comprar agua mineral para poder bañar a las criaturas. Sumando a la falta de agua también tenemos la parte de registro cloacal que nos está afectando bastante, no podemos estar viviendo así porque el olor ya se siente. Es un poco insalubre, insoportable, más con el calor que tenemos que estar aguantando. Otra cosa que estamos también pidiendo ya de paso que si por favor no pueden hacer que vengan alguien para tratar de fumigar esta casa, porque adentro es lleno de cucaracha, no se puede, por la noche voy a apagar la luz y se inunda de cucaracha. ¿Esto sería por el material que se utiliza? Por el material, porque adentro, con mil gusto te invito a que pase en mi casa mismo, por los costados salen todas las cucarachas de arriba y por haber. ¡Gracias!